No se ve, no le estoy diciendo cualquier cosa, no le estoy interrumpiendo, no se enoje, no me regañe, tranquilícese, porque no le estoy faltando el respeto, no le estoy faltando la respuesta, no se ve, no se ve, no lo invité, no me interrumpo, no van a sacar, no puedo salir, no van a sacar, no, no puedo salir, cuando él termine, no le estoy diciendo eso, no le estoy interrumpiendo el discurso, no se ve, se está interrumpiendo señor, es una falta de respeto, saquenos por favor, si, si, saquenos por favor, si señor, esta es la oficina de la fundación Mireles, si, no es de usted, no es de usted, si fuera que usted me retratara, vine a inaugurar mi oficina, entonces por qué no se invitan, yo no lo invité, claro que sí, yo no lo invité, entonces respete, respete el formulario, miren ustedes en vivo, estos patanes se están poniendo así, vean, así se pone, aquí ya no lo he puesto acá, aquí ya no es tu oficina, no, aquí ya no es tu oficina, aquí no es tu oficina, bueno pues ustedes ya lo vieron, simplemente dijimos, no se está viendo el doctor Mireles, se puso en un grado, no sé qué voy a decir, no lo voy a poner adjetivo calificativo, y sus escoltas se comportaron como todos los escoltas, como unos patanes, saludos, usted lo vio en vivo.